Así que bailelo, disfrútenlo esta noche, porque está de fiesta la 425, voy para Océ, nos dice, siempre cafetero de corazón, regalo, 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 el segundo, el sin amigos, llego la gente de Tepalcate, como dice, linda maía, amigo tijeras de la baililla, yo te conocí, me visoía, ese pancho gato mal, chetos carnitos, tuve ya como un inquieto, grabado, chetos, gastos en la Asunción esta noche, son gastos, güey, no gastos, y dice, rocamente te besaba, linda maía, donde yo te conocí, me visoía, el amor que te ofrecí. Ya viene el sonido, Sibonet, mire que bonita cumbia. Qué bonito baila, ¿qué te dice Palapa? Dice, ahí va, ahí va. Linda maía, donde yo te conocí, me visoía, para toda la gente de la 425, que está de fiesta. El cielo brinda un paisaje, me visoía, parece azul, reina y diosa de los mares, se llama, se titula. Linda maía, donde yo te conocí, me visoía. Llegó famosísimo Carita, sonido, noche de farra, habana sin hígado, Trevi, Kiki, Archie, San Juan de Aragón. La gente bonita de Catecén, me visoía, me visoía, me visoía, el amor que te ofrecí, me visoía, el amor que te ofrecí, me visoía, que bonita rueda. Ya llegó la Miguela, de la Romero Rubio. Échale Miguela, ya vieron la rueda, dice. Mi linda maía, donde yo viví, me visoía, el amor que te ofrecí, me visoía. Mucho tobacco, canastil, salisto, Luis, narcísimo, largón, Ricky, Desson, colgó. René Chivopapi. Chilis, Carlos Ayayi. advance,ARRIT, me visoía, me visoía. El amor que te ofrecí El cielo abriendo un país Clara Burgada Parecía una sirena Reina de Dios Esa noche El amor que te ofrecí En mi brazo se estrechaba Ya se armó la pieza de la 425 Y dice Donde yo te conocí Feliz oídas Miren que bonita cumbia Cumbia Porque estamos en la 425 Tierra cumbiambera Así Mi amigo Adrián Yescas Cafeterazo de putazo Estás viendo pasión del barrio El grito prende la merda Así como si se le dice Como un baño Echa mentira Bailar, bailar, bailar Vivo ¿Qué es el duestro? Estás viendo pasión del barrio La pasión Con sabor ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!